Hola, soy Cocuro Enzo del blog Hacker Codicem y esta es otra vídeo reseña para el blog ya sabéis, cualquier cosa hackercodicem.blogspot.com o me mandáis un mail a hackercodicem.gmail.com Bueno, hoy os traigo la pantalla del juego Omerta el juego que estuve reseñando la vez anterior Esta es, se trata de una pantalla en tríptico que le acompaña un pequeño cuadernillo en blanco y negro Voy a empezar enseñándoles el cuadernillo que es grapa a blanco y negro interior también en blanco y negro Si comprobamos, vemos que tiene el mismo estilo que el libro Si este es el manual, a doble columna y en blanco y negro interior vemos que es igual doble columna, blanco y negro interior encabezado igual, pie de página igual y las ilustraciones, como vemos, también en blanco y negro estilo novela negra El cuadernillo incluye, dice que es un módulo aunque es prácticamente una campaña Son cuarenta páginas y es una serie de aventuras que se dividen en seis capítulos, son seis partes hechas para jugadores que se están iniciando el juego perfecta para personajes que se juegan por primera vez para presentar a los personajes y empezar a desarrollarnos Los personajes en la primera aventura es cuando tienen el primer contacto con el mundillo de la mafia y luego van sucediendo las diferentes aventuras a lo largo de varios años Los saltos temporales algunas veces son considerables pero en el propio manual vienen reglas para cubrir estos saltos o bien con tablas o ideas para meter otras aventuras así que por eso no hay ningún problema Estas aventuras se desarrollan en Nueva York en la ciudad de Nueva York e incluyen personajes históricos como Capone o Anastasia La aventura está bastante bien, bastante interesante y que nos puede dar para unos tres meses de juego a lo mejor si no se extiende lo suficiente El problema que veo es que si en el manual básico encontramos varias aventuras se desarrollaban en el escenario de Crickville que es la ciudad ficticia que nos proponen para jugar A lo mejor podrían haber tirado de las partidas que empiezan a incluirse en el manual básico y haber seguido desarrollando la trama aunque bueno, para gente que quiera ser más realista en ese aspecto pues una nueva campaña o para coger y probar con otro grupo de juego tampoco está mal pero como digo hubiera sido interesante que se hubiera desarrollado un poco más la trama aunque lo dicho, con seis aventuras en total cuarenta páginas tenemos material más que de sobra para jugar durante bastante tiempo y explorar bastantes aspectos del juego por lo tanto, vamos a ir ya con la propia pantalla bueno, primero quiero que veáis más o menos como vemos, pues he comparado el tamaño con el manual de Dayde 3.5 tanto, esto lo vemos en vertical vale, para más o menos adaptar a la altura pero la pantalla realmente, la altura práctica, la altura eficaz es esta como vemos, es un poquito más no llega al tamaño de un libro pero para verlo mejor voy a enseñaros, voy a compararlo con otra pantalla en este caso, la que más así tenía, la más presentable, es la de Dark Heresy que como vemos, si esta es de altura vertical vemos que me llega hasta la altura de la barbilla en cambio, la que nos presentan de omertá es un poco más baja que llegaría a la altura del... me llegaría al pecho la... esta altura personalmente me gusta bastante ya que te permite ocultar perfectamente cualquier tipo de... cualquier tipo de papel o cualquier tipo de nota o material que tengas además de tapar tiradas sin que tú pierdas visibilidad de los jugadores o de sus tiradas uno de los grandes fallos que encontramos con pantallas tan altas es que... reducen el ángulo de visión de los jugadores pero también reducen el de... el propio director de juego y tener que estar todo el rato echándote para arriba que si para abajo a veces llega a ser molesto en la pantalla y corta un poco la... en la partida y corta un poco el... corta un poco el ambiente de... el ambiente de juego es... es tapa... es tapadura exactamente... es exactamente igual que la pantalla de... la pantalla de... de Yggdrasil en cuanto a... en cuanto a estructura lo que pasa es que yo aquí ahora mismo no la tengo eh... bueno... pasamos a la ilustración como... eh... bastante... muy acertada para el... para el juego con un ambiente completamente... pues eso pues eso... un tono mafioso un atardecer en las... a las orillas de... de una escena de río o de mar vemos al fondo la estatua de la... la estatua de la libertad con diferentes... diferentes tipos de... de estereotipos de la... de la mafia eh... se dobla bastante... se dobla bastante bien lo que si para todos aquellos que la tengáis un consejo veis... esta es la parte interior vale y a la hora de doblarla es mejor doblar primero el panel desde... vuestro punto de vista el panel derecho este... el del... el del hombre con el coche y... el otro... el del personaje con la Thompson más que nada porque si vemos aquí este doblez es más abierto que este entonces... si lo hiciéramos al revés no se cerraría bien y nos podríamos llegar a cargar la pantalla eh... como digo al ser tan... al ser tan... rígida es... es como una tapadura del libro es del mismo grosor que la tapadura del básico se puede colocar sin problemas se abarca mucho espacio en función de lo que pongamos pero vamos... alrededor... más de un metro puede cubrir con lo que puede guardar sin ningún tipo de problema las notas vamos al interior que es la parte... más interesante igual... sigue el mismo diseño que Iggdrasil en este sentido han añadido una parte bastante útil que es que en la parte superior de las tablas vemos la imagen digo la... perdón la imagen no la página en la que aparece en el libro con lo que nos facilita cualquier tipo de búsqueda relacionada con la tabla la estructura también es bastante... es bastante acertada porque tenemos en esta parte... en este panel en un panel entero tenemos todas las reglas de persecuciones tanto en coche como a pie con los diferentes movimientos diferentes acciones... etc en el panel central tenemos todas las tablas de armas y de combate además de alguna tablilla más sobre las reglas sobre reglas de tortura o coraje y luego ya aquí en el último panel tenemos diversas reglas ya hay otras... otras pantallas... pantallas varias digo... tablas varias del... del juego en ese sentido está muy completa también está... pues vemos que es un tono... un tono sepia también bastante... bastante acertado con el... con la... con el estilo y una última cosa que quería reseñar que me ha gustado mucho y es que la imagen es limpia que me refiero con esto que la imagen es completa es una panorámica que no se corta en ningún momento no encontramos en ningún lugar las típicas letras grandes aquí en medio que ponga omerta el poder de la mafia como encontramos en otros juegos que si cortan completamente la imagen o en un lado pon unas letras enormes el juego considero que los jugadores saben de sobra al que juego están jugando cuando se ponen la rueda de la pantalla así la ilustración personalmente creo que queda mucho más... mucho más bonita y mucho más... mucho más completa por último bueno pues para que veáis en comparación con todo el material os enseño también un poco el pequeño cuernillo que trae en comparación con... con el manual básico como vemos son cuarenta páginas no tiene mayor... no tiene... es considerablemente más grande en el manual y la pantalla pues respecto a la de... a la de Dark Crescent pues vemos aquí... que es... como digo... más baja pero... la altura que pierde... la gana en anchura con lo que la cantidad de tablas y de material es más o menos la misma por último bueno pues voy a comparar todo vais a ver un poco como queda con el manual... el manual básico del juego tenemos... aquí... de ID 3.5... cuadernillo de pantalla... pantalla y manual de alerta son... la pantalla son... son 15 euros... yo creo que... es un... para ser... es un precio bastante adecuado para... para la pantalla cumple con la... con su función y trae lo que promete el guarnillo no trae reglas avanzadas pero... o reglas añadidas como suelen traer otras... otras pantallas pero la... la aventura... las aventuras que viene son completas y trae... y... en defecto de traer... reglas sobre... alguna... por ejemplo... otros juegos que traen reglas de venenos... de... de... de drogas o similar aquí lo que nos trae es... una... una... una campaña como fue por ejemplo... en el caso de la que la reconda se me ha acabado por acá entonces pues... poco más... pues eso... 15 euros de... 15 euros de pantalla... y la verdad es que los chicos de la cubierta... me ha... me ha gustado su trabajo en esta... en esta ocasión... como en todo lo que de momento llevan relacionado con... con alerta... dan lo que... lo que prometen... y el precio creo que es bastante... bastante... adecuado para lo que es... así que... bueno... pues... dejamos aquí ya... esta reseña... y... pues... lo dicho... cualquier... cualquier cosa... podéis mirarlo en el blog... aquercodicem.blogspot.com... aquel con K de kilo... o... escribidme a... aquercodicem... arroba gmail.com... codicem por cierto... acabado en M... pues nada... muchas gracias a... a todos... y nos vemos en la próxima... video reseña... y nos vemos en la próxima... y nos vemos en la próxima... y nos vemos en la próxima...